En entrevista para Cápsulas Informativas, el presidente municipal de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, nos platica del proyecto Rescatemos Nuestro Zoológico para poder rehabilitar la zona donde está instalada la unidad de manejo animal, mientras se trabaja en la reubicación de este parque. Tenemos 250 animales en resguardo, estamos en coordinación y en comunicación con la Profepa y con Semarnat, la opción no es cerrarlo, es encontrarles un lugar digno, donde puedan estar con mucha más comodidad y no se sientan tan estresados. Estamos coordinándonos con diversos bioparques, con gente especializada, médicos veterinarios o tecnistas, para que tengamos un zoológico en donde los animales estén en mejores condiciones. Y bueno, también tenemos que ver el tema legal, así que podemos tener este lugar mucho más digno para los animales.